si yo algún día dejase de venir un primer viernes de marzo es porque yo ya no estaría viva sería la única manera en que yo dejaría de venir aquí y aún así mi presencia iba a estar aquí porque yo pedí que mis cenizas aquí las traigan una experiencia maravillosa porque sentí cuando entré la sensación y la vibra fue una conexión verdadera fue una conexión real yo vi curaciones que hacía de gente que traía escrito adentro del demonio así como gente que estaba trastornada hacía males para trastornar a una persona y los curaba y decían que venía mucha gente a visitarlo en las noches y que se encerraban y que se escuchaban gritos quejidos y todo un enrique es una persona que yo admiro una persona consagrada una persona que respeta tu creencia es un hombre sabio cuando alguien viene con algo determinado un daño mal o lo que sea yo respeto sus creencias pero si les digo usted puede seguir creyendo en lo que usted quiera pero para lo que yo lo trate ahorita para poderle quitar lo que trae tengo que tratarlo de esta manera